Música Somos el patronato 10 de noviembre de la Villa de los Santos Ante estos momentos tan difíciles por los que pasa el mundo Nos mantiene unidos el concepto de libertad Felicidades a todos los santeños a nivel nacional Y felicidades a la República de Panamá Nosotros como patronato nos mantenemos concentrados En el rescate académico de esta fecha grandiosa Que alcanza la libertad de nuestro ismo Les invitamos a que sigan celebrando con todas las ganas Esta fecha tan insignia que representa el haber abierto el camino Hacia la independencia de Panamá de España El patronato 10 de noviembre celebra grandiosamente y con mucho júbilo Esta grandiosa fecha, la fecha de la libertad nacional En la Villa de los Santos Donde nace el concepto de nacionalidad Música 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 Música